buenas mis gentes bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english bueno trueno acaba de sacar otro vídeo acaba de sacar otra canción y aquí estamos he's been dropping bombs so we're here to react to it another one tranqui funky tranqui comes from uh tranquil tranquilo y funky well i guess he's gonna be with his weed and his music i mean he's gonna be in a funk he's in a funk 25 six wait what did he say yo voy a traperear rap i'm gonna he's going to play like he's going to rap on a trap beat is that what he's saying no lo entiendo que dijo ahí I don't understand what he's saying somebody let me no déjeme saber qué fue lo que dijo ya vamos again back to the game los guachos saben quién pide rap les digo ten huh yeah y por la ven Tana no me ven porque soy el que maneja el f***ing tren del tren I got it I got it what do you need I got it no se me con party party que aquella somos party cruzando los mares llegando en los lugares desde Argentina para el mundo que el party no pare tanto flow que me piden pasta soy la luz pa mi barrio danza un gran flash pasta y si no hay más pasta muevo todos los ritmos como si fuese un hustler tanto flow que me piden pasta soy la luz para mi barrio gangsta a un gran flash pasta y si no hay más pasta muevo todos los ritmos como si fuese un oh he's saying that they ask him for flow and he's giving us flow esta le piden flow le piden y él lo tiene él tiene el flow si suena funky it does sound funky and he he's tranquil he's at ease he's late oh ah oh ah mami somos la luz que no se apaga solamente si estás tú oh ah oh ah denme una vuelta en el hood vamos a mezclarnos dentro de la multitud yo he escuchado esa barra yo creo que una canción también y he's like throwing it old school él está honrando a la vieja escuela que es algo que él siempre hace es algo que él siempre hace he always does that he honors the old he like the old school beat tranqui funky woof di woof no siento odp smoking brooklyn sueyo tranqui funky woof di woof les vamos a dar la vuelta al mundo esto va por mi queue ayo tranqui funky 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 soy un shock one sing your head como un mob di tranqui funky woof di woof y ni siquiera me lo pienso cuestión de actitud yo tengo tanto flow que me piden pasta soy la lupa mi barrio cansta un gran flash master y si no hay más pasta muevo todos los ritmos como si fuese un yeah oh ah oh ah mami somos la luz que no se apaga solamente si estás tú oh ah oh ah denme una vuelta en el hood vamos a mezclarnos dentro de la multitud funky 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 sick show one sing your head como un hippie funky funky wonky 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 ni sí ya me los que son 4 gracias me lo old school this is definitely old school he took us back again that music is more like late 70s early age it's like rock rock planet rock they kind of have that beat and he also had you know he was also saying to the girl hey let's go and dance and let's get lost in the crowd she wants to dance with her alone quiere bailar con ella sola y se quiere perder entre toda la muchedumbre entre toda la gente y si usted llegó al final de esta reacción del online suscríbase si no se ha suscrito deje un comentario leave a comment and subscribe if you haven't subscribe ayuden a crecer el canal y apoyen el canal a través del patrocinio que ahí hago reacciones de vídeo que me bloquean como éste que me lo van a bloquear ojalá que nada más en rusia en belarus y ya después lo pueda ver por lo menos argentina el isla argentina be able to watch this